A las mujeres nos encanta disfrutar nuestro tiempo libre, por eso Laura, lo que siempre soñé, lanzó su nueva colección Free Time, con prendas ideales para salir, descansar, estar en casa o dormir. Buenos días queridos televidentes de Visión Empresarial, nos encontramos en Laura, lo que siempre soñé, desde nuestra tienda de Santa Fe. En el día de hoy queremos hablarles desde nuestra nueva línea de tiempo libre Free Time, es una línea que creamos para todos ustedes para que disfruten las diferentes ocasiones de uso en nuestro tiempo de descanso. ¿Qué nos gusta hacer? Nos gusta dormir, nos gusta correr, nos gusta leer un libro, nos gusta salir o simplemente disfrutar con nuestros compañeros, amigos, familiares. Pues Laura creó una nueva línea que es para que ustedes de la manera de comodidad, estilo y moda podamos disfrutar todas estas ocasiones de descanso. Free Time lo podemos gozar con unas prendas muy cómodas, aquí tenemos un ejemplo de ellas, acá podemos ver este hermoso camihuso que nos acompaña con mucho diseño, mucho estilo, la comodidad y un muy buen gráfico que nos van a entregar color. Por acá también tenemos los joggers, los joggers se vienen súper ganadores en esta tendencia, adicional a eso también podemos ver los diseños que nos acompañan y cómo lo queremos vivir con comodidad y estilo, ¿cierto? Vamos con otro jogger importante dentro de la colección, acá podemos ver cómo los gráficos se vuelven protagonistas con sus diferentes detalles y que también podemos utilizar para dormir, para leer, para solamente salir a correr o para salir al supermercado de compras, lo podemos disfrutar de diferentes maneras. Adicionalmente tenemos otras propuestas de pinta innovadoras como este chore con esta camisa donde podemos ver los detalles de los gráficos, los estampados, acá podemos también ver sus detalles, prendas con unos detalles muy especiales que nos diferencian por la moda que le ponemos a nuestras prendas en un momento como es el de ocasión de tiempo libre, que todos queremos vivirlo de una mejor manera, free time, los invitamos a conocerla, los vamos a dejar con el detrás de cámaras, con unas imágenes que les van a dar más de lo que es esta línea, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!